La noche caía fría, desolada y melancólica, exactamente como él se sentía. La oscuridad de la noche no era suficiente para cubrir la tristeza que radiaba de su ser. Todo había acabado. Sí, Brooke se sentía el hombre más miserable del planeta. A partir de ahora, tendría que afrontar una soledad para la que no estaba listo. Una soledad y una batalla quizás aún más difícil. ¿Es que acaso sus esfuerzos para demostrarle a su esposo que lo amaba no fueron suficientes? ¿Acaso Núñu nunca llegaría a amarlo como tanto lo deseaba? ¿Estaría así condenado a la soledad eterna, anhelando incondicionalmente por un amor que nunca sería para él? Sus pensamientos dolían y golpeaban dentro de su ser. ¿Por qué lo hizo? Sí, giró sorprendido al oír la angelical voz. Núñu estaba de pie frente a él, sosteniendo en manos la carpeta azul. Su mirada era seria pero tranquila, casi imposible de leer. Núñu, titubeó sí, el nombre del muchacho frente a él. ¿Por qué lo firmó? Repitió Núñu la pregunta, sin dejar la expresión serena. Sí sintió que la poca fuerza ganada en los últimos minutos que llevaba meditando en el frío jardín se iban desvaneciendo, debilitándolo una vez más. Fue un acuerdo, soy un hombre de palabra, logró responder sí, con voz quebrada. Por su mente pasaba la idea de que quizá esos sean los últimos minutos que vería Núñu. ¿Por qué lo firmó? Repitió Núñu, la pregunta sin dejar la expresión serena. Sí sintió que la poca fuerza ganada en los últimos minutos que llevaba meditando en el frío jardín se iban desvaneciendo, debilitándolo una vez más. Fue un acuerdo, soy un hombre de palabra, logró responder sí, con voz quebrada. Por su mente pasaba la idea de que quizá esos sean los últimos minutos que vería Núñu. Faltaba poco para que vence el plazo del testamento, ¿no le preocupa haber perdido todo? Preguntó Núñu con voz serena. Sé que perdí mi empresa, la empresa por la que tanto luché en los últimos años. Pero no me importa. ¿A qué se refiere? Puede que ahora no me quede nada excepto tú. Si decides volver a Boston, iré por ti. No me rendiré, Núñu, estableció sí con tono firme. ¿Y entonces por qué lo firmó? Dijo que no me dejaría ir, sin embargo firmó los papeles del divorcio. Porque quiero que empecemos de cero. Quiero que empecemos de manera correcta, sin otros intereses de por medio. Quiero demostrarte a ti y a todos que mis sentimientos son sinceros y que esto dejó de tratarse de una absurda herencia desde el día en que te conocí. Los ojos de sí repentinamente se encendieron. La resolución en su mirada hablaba perfectamente por él. Núñu apretó con fuerza el documento en sus manos, dirigiéndolo luego a manos de Ciprook. Sí bajó la mirada al documento ofrecido, con temor. De pronto el valor y la determinación flaquearon al saber que ese documento significaba su separación absoluta del muchacho frente a él. No quiero verlo. ¿Acaso te estás burlando de mí? Espetó Ciprook con una risa sarcástica. ¿No es lo que quería? ¿Empezar desde cero? Habló Núñu con tono firme. Sí tomó el documento, de manos del muchacho, sintiendo como su corazón se estrujaba de dolor. ¿Ves algo? Susurró James a oídos de su novio, quien tenía el rostro pegado a la amplia ventana que ofrecía una vista periférica a los jardines de la mansión Panic. Está oscuro. Solo veo a Núñu y sí, parece que están hablando, respondió Ned, tratando de abrir los ojos lo más que podía y obtener algún detalle adicional de lo que sea que estuviera ocurriendo en los jardines. La pareja en la ventana parecía muy ansiosa por saber lo que ocurría fuera de la casa. Sin embargo, estaban prohibidos de salir, a menos que Núñu se los indicara. Nat y Max permanecían aún sentados en el sofá de la sala, las miradas bajas y los labios sellados desde que Núñu decidió ir en busca de sí, luego de firmar los papeles de divorcio. ¿No lo enviarás a Boston en serio o sí? Habló Nat repentinamente para romper el frío ambiente. Lo que sea mejor para él, respondió Max, tomando el último sorbo de la bebida que sostenía en manos. No puedo creer que Núñu lo haya firmado. Me dijo que estaba empezando a sentir algo por el señor Panic. No puedo creer que se haya rendido, habló Nat, recostando su cabeza en el hombro de su novio. Solo te puedo decir que ahora sé que Núñu está haciendo lo correcto, susurró Max, besando a la frente de su acongojado novio. Espera, ¿qué está pasando? ¡Oh, Dios! exclamó Nat, atrayendo la atención de los demás hombres. Sí, no podía creer lo que estaba sintiendo. Había pensado que sería más sencillo afrontarlo, pero simplemente ahora no lo podía creer. El documento en sus manos que contenía los papeles del divorcio y su separación con Núñu pesaban terriblemente, como si estuviera cargando una tonelada de hierro sólido. ¿Usted está listo para dejarme ir? Eso es lo que acaba de decir, ¿no? Habló Núñu, regresando al mayor a sus sentidos. Sí, solo alzó la mirada y asintió con los labios mudos. Max dijo que ahora soy libre. Dejaste de ser un prisionero desde hace mucho tiempo. Logró hablar sí con voz baja. Eso quería oír, porque si todo este tiempo he sido libre, entonces puedo decidir qué hacer con mi vida, sin que usted y Max hagan tratos a mis espaldas sobre mi futuro. Espetó Núñu, aún con serenidad. Sí se sintió como el más vil de los seres humanos por haber llegado a este absurdo trato con Max. Si quieres regresar a Boston, puedes hacerlo. Balboció sí, casi desfalleciente. ¿Y si no quiero hacerlo? Habló Núñu con decisión. Sí aún no terminaba de procesar lo que estaba sucediendo. Núñu bajó la mirada, buscando algo en el bolsillo de su pantalón. Su trato con Max es hasta que el reloj marque las doce, ¿cierto? Pronunció Núñu, mirando directamente a los ojos de sí. Sí asintió, sintiendo como sus piernas iban perdiendo fuerza. Núñu sonrió, su más dulce sonrisa, estirando el brazo lo suficiente para colocar su teléfono celular, que marcaba la hora 11.59 pm, contra el rostro de Cipruc. Por instinto, Cipruc abrió el documento que tenía en manos, encontrándose con algo que no había esperado. Te amo, Cipruc. Oyo sí, la voz angelical que hizo que su corazón se detuviera. El teléfono celular en manos de Núñu marcó las doce am. ¿Cómo? ¿Por qué? Fue todo lo que logró articular sí, mientras su visión se iba haciendo nublosa, gracias a las lágrimas que se aglomeraban en sus ojos, impidiendo que volviera a ver, por tercera vez, las palabras escritas al lado de su firma, en el documento que sostenía en manos. Estoy en casa. Esas fueron las palabras que Núñu escribió en el documento, en el lugar donde debía colocar su firma. Te lo tengo que repetir. Te amo, sí, te amo, pronunció Núñu con voz suave y angelical. Sí, no pudo contener más sus emociones, y cayó sobre el césped de rodillas, las lágrimas cayendo libres y descomunalmente de sus ojos. Finalmente las palabras que había deseado oír. Finalmente el momento que había anhelado por tanto tiempo. Finalmente Núñu era suyo. El suave toque sobre su rostro hizo que sí se encontrara con la dulce mirada de su joven esposo. Te amo, sí, Pruc, repitió Núñu una vez más, posando sus labios sobre los de su esposo. Tres de los cuatro hombres en la ventana observaban atónitos lo que ocurría en el jardín de la mansión Pánich. Sí, Núñu, estaban besándose. O mejor dicho, Núñu acababa de besar por primera vez a su esposo, Sí, Pruc Pánich. P-pero, pero firmó el divorcio, exclamó James aún en shock. Nat y Ned compartieron la misma mirada confusa. Trío de tontos. Mientras ustedes hacían drama cuando Núñu firmaba el documento, yo fui el único que lo observó cuando escribió eso en lugar de poner su firma. Habló Max con molestia. ¿Tú? ¿Tú viste que no firmó el documento? ¿Y por qué no dijiste nada? Dejaste que pensara que lo había firmado y que se iría el día siguiente, reclamó Nat contra su novio. Serás tonto o nos has tenido con la angustia todo este tiempo por nada, cionó James al reclamo del menor. No lo firmó, no lo firmó, pero entonces ¿qué escribió? Ned dio pasos largos hasta colocarse frente a Max con la mirada firme. Estoy en casa. Eso fue lo que escribió. Nunca firmó el documento, aclaró Max a los tres hombres, quienes quedaron mudos repentinamente. Entonces no se irá, Núñu no se irá, exclamó James, corriendo a abrazar a su novio. Te dije que sabía que estaba haciendo lo correcto, se dirigió Max a Nat, regalando una amplia sonrisa. Tonto, exclamó Nat, golpeando juguetonamente el hombro de su novio, para luego ser alzado en brazos y dar vueltas sin parar por toda la habitación. Por otro lado, por un momento sí creyó que estaba teniendo otro de esos sueños en los que Núñu se acercaba a él y voluntariamente compartían un apasionado beso. No me dejarás hacerlo todo solo, ¿o sí? ¿Te vas a vengar de mí ahora? Oyó sí la voz adorable, que le confirmaba que esto no se trataba de un sueño más. Era real. Núñu estaba ahí frente a él, declarándole su amor, sosteniendo su rostro suavemente, juntando sus labios con los suyos. Núñu era real, sus sentimientos eran reales y sinceros. ¿Por qué? Interrogó Si sin darse cuenta, las lágrimas aún inundando sus enormes ojos. ¿Por qué dices que me amas? Si no sabía el porqué de su interrogatorio, solo sabía que debía asegurarse de que Núñu no esté haciendo esto por la presión de tener que regresar a Boston. Núñu dejó ir el rostro de su aún esposo, retrocediendo unos centímetros con la mirada baja y las manos sujetas en sus piernas. Porque a pesar de que luché para evitarlo, a pesar de que me dije a mí mismo que nunca podría amarlo, en el fondo siempre supe que eso no era más que una gran mentira. Porque me enamoré de ti el día que me rescataste en la pista de patinaje, pero no quise aceptarlo y preferí reprimir mis sentimientos. La confesión de Núñu hizo que sí se quedara sin habla. Fue muy difícil para mí aceptar que me estaba enamorando, nunca antes lo he estado y tenía miedo. Tenía miedo de salir lastimado y que todo fuera un simple truco para que conservaras la herencia. Tenía miedo de enamorarme más y luego quedarme solo apenas pasaran los dos años. Creí que lo mejor era no dejar que esto siguiera creciendo y poner una pared entre los dos. Quería alejarte, pero siempre me lo hacías muy difícil. Núñu alzó la mirada con ojos cristalizados, enfrentando el rostro conmovido y atónito de su esposo. El ambiente que los rodeó se tornó sereno y romántico. ¿Cómo no quererte si siempre estabas pendiente de mí y dejaste de ser esa bestia a la que todos temían para convertirte en el príncipe encantado que estaba siempre dispuesto a ayudar a los demás? Cuando vi al verdadero sí, supe que mis esfuerzos eran en vano. Pequeñas lágrimas caían por el bello rostro de Núñu mientras sí empezaba a esbozar una sonrisa tonta en sus labios. El verdadero sí fue el que me terminó conquistando. El sí tierno, dulce, amable, bondadoso. El sí que no se da por vencido fácilmente. El sí que repetía todos los días sin parar que me amaba. El sí que estaba dispuesto a sacrificar toda la fortuna por la que tanto luchó solo por seguirme. Me enamoré de este sí, Pruc, y no lo digo solo por cumplir con los términos de tu trato con Max. Te amo, sí, Pruc Panic. Te amo con todo lo que late aquí dentro. Habló Núñu, llevando una mano a su pecho, a la altura de su corazón. Sí podía oír fuegos artificiales iluminando la oscuridad de la mágica noche. Sí, Núñu acababa de decirle que lo amaba. A él, a Pruc Panic, Núñu amaba a sí. ¿Qué más tengo que decir para que te convenzas? Dejó salir Núñu una risa divertida, observando la sonrisa tonta de su esposo. Sí recobró sus sentidos, inclinándose lo suficiente para acercar su rostro al de su joven esposo. Paso 3 Susurró Núñu antes de que sus labios se unieran con los del hombre que amaba. El momento más real y celestial en toda la existencia de sí. Los labios de Núñu nunca fueron tan dulces en todo el tiempo que llevaba robando besos, esporádicamente del menor. Sí quería atesorar cada segundo de ese momento. Núñu finalmente correspondía a sus besos en movimientos pequeños y tímidos al principio para luego tornarse más constantes y pasionales conforme la lengua de sí se hizo camino en el pequeño exceso entre sus labios. Y sí pudo confirmar que su joven e inocente esposo acababa de perder la timidez cuando sus lenguas se enlazaron en una muy reñida batalla por dominar. ¡Ya! ¡Deja a mi niño! Oyo sí la estruendosa voz mezclada luego con un certero golpe en la cabeza. Los esposos se vieron forzados a separarse debido al dolor repentino en la cabeza de sí y en los brazos que llevaron a Núñu a colocarse de pie detrás del abogado. ¡Hey! ¡Ten cuidado con su pierna! Reclamó sí a su mejor amigo cuando vio a su joven esposo perder el balance por el rápido movimiento que le obligó a colocarse de pie. ¡Tú lo hiciste que se arrodillara! ¿Sabes lo difícil que es cuando se tiene una bota de yeso en la pierna? Espetó Ned inmediatamente rodeando al inocente muchacho con sus brazos. ¡Ned! Creo que nos estamos saliendo del punto. No vinimos a reclamar a Cassie. ¡Sí! ¡Vinimos a saber qué está ocurriendo! Intervino el apuesto Dr. James enfrentando a sí directamente a los ojos. Las miradas de los cuatro hombres que acababan de llegar al jardín pasearon por el rostro de sí hasta el rostro sonrojado de Núñu y la sonrisa tonta y amplia de Ciprug respondió por ambos esposos. ¡No me ama! ¡No me ama! exclamó Ciprug como un adolescente corriendo a robar al muchacho de brazos de su mejor amigo empezando a dar vueltas por todo el jardín con este en brazos. ¡Tonto Ciprug! expresó Ned con una amplia sonrisa de alivio. Finalmente los días grises teñían de color la vida de sí. La noche permaneció silenciosa y los dos hombres en la cama permanecían estáticos observando las estrellas que adornaban el oscuro cielo. Esta noche en particular traía todos recuerdos agradables. El fin de los días de incertidumbre, el fin de todas las preocupaciones y el inicio de una nueva vida liberada al fin de la sombra del pasado y una promesa que al fin se había cumplido. ¿Sabías que no firmaría los papeles? interrogó Nat a su novio. No unió es fácil de leer un poco impredecible a veces, pero ¿sabía que no firmaría los papeles? respondió Max sujetando con más fuerza la cintura del menor. ¿Y qué hubiera pasado si no unió en verdad los firmaba? ¿Te lo hubieras llevado? No, sí lo hubiera impedido aún antes de que podamos pisar el aeropuerto. ¿Estás tan seguro de todo? Siempre supe que sí hablaba en serio cuando decía que amaba a no unió. La expresión de Nat obligó a Max a dejar salir una risa divertida. Entonces, ¿por qué insistías con eso de que todo era un truco? interrogó Nat nuevamente con el rostro lleno de miles de preguntas. Porque quería asegurarme de que estaba entregando a no unió a buenas manos. Quería ver qué tan sinceras podían ser las intenciones de sí. Respondió Max besando dulcemente la frente del menor. Nat solo asintió con la cabeza, dejando salir luego una sonrisa de alivio. ¿Y ahora qué haremos? ¿Qué haremos con nuestras vidas? Ahora seremos felices, cielo, más felices que nunca, contestó Max, alzando la barbilla de su novio hasta que sus labios se conectaron tiernamente. Te amo, Nat. Desde el principio siempre has sido tú, habló Max, juntando sus labios con los de su novio para un beso más apasionado. La noche permanecía silenciosa, brindando su magistral luz estelar a los dos cuerpos que se movían armoniosamente, con el vaivén del viento golpeando en su ventana. ¡Nuniu! Me dio un susto, tan solo pensar que se iría a Boston, río Nat relajadamente, dejándose caer de espaldas contra la cama. No me digas que tú también lo seguirías, exclamó James, cerrando la puerta del baño con una diminuta toalla rodeando su cintura. Nah, eso se lo dejo al obsesivo de sí, respondió Nat, girando su cuerpo en dirección a su novio cuando lo sintió sentarse en la cama al lado suyo. ¿Por qué ir detrás de Nuniu cuando en casa tengo un novio para mí solito? habló el abogado, rodeando la cintura de su novio con un brazo. James sonrió, empezando a acariciar dulcemente el cabello de su novio. Ahora solo seremos tú y yo, ¿cierto? pronunció James con voz sublime, sin que sus dedos dejaran el viaje por la cabellera del abogado. Sí, ya no tengo que preocuparme por ese tonto, respondió Nat, cerrando los ojos para un mayor disfrute, de las suaves y reconfortantes masajes de su novio en su cabello. Solo tú y yo, nuestras vidas serán aburridas, rió James, posando su mano libre en la mejilla del abogado. No creo que sean tan aburridas, desde donde yo lo veo tenemos un buen potencial para pasarla muy bien, sonrió el abogado, dirigiendo una mirada pícara a James. Al fin podremos tener una cita decente e ir al cine cuando... ¡Hey! exclamó James, cuando notó la mirada nada respetuosa que su novio le dirigía. Nat sintió el dolor en su hombro cuando repentinamente rodó por la cama hasta que su rostro golpeó la alfombra. ¿Por qué rayos no me dijiste nada? se sonrojó James, mientras buscaba la manera de enroscar más firmemente la toalla a su cintura. ¡Oh, vamos, cariño! Ni que fuera la primera vez que te veo así, habló el abogado, levantándose del piso con lentitud. ¡Enano, tonto! acusó James, tomando cortos pasos de regreso al baño. Sin embargo, el abogado fue más rápido, deteniendo al apuesto doctor en el camino, obligándolo a aterrizar sobre la cama, dejando la diminuta toalla abandonada en la alfombra. ¿Qué tal si empezamos a disfrutar de nuestro tiempo? sonrió el abogado traviesamente, presionando su cuerpo contra el de su novio. James sonrió, envolviendo sus piernas en la cintura del abogado. Parece que alguien está muy entusiasmado el día de hoy, susurró Ned, pícaramente, antes de que sus labios se juntaran con los de su novio. Una semana después. ¡Salud! brindaban los seis hombres, luego de que la pareja de casados regresara de las oficinas del abogado Saetan, una vez terminados de firmar todos los documentos que indicaban que las empresas Systematic y Automatic Company pasarían a manos de sí y Nooniu respectivamente. Finalmente todo había acabado. ¡Y feliz aniversario! agregó James un brindis más de felicitaciones por el segundo año de casados de la pareja. Si y Nooniu sonrieron ampliamente, disfrutando la compañía de sus amigos. ¡Nu! ¡Ven un momento! Tomó Si a su esposo del brazo, alejándolo de los demás hasta llevarlo a los jardines. El rostro de Nooniu evidenciaba muchas preguntas a la vez, interrogándose el por qué Si lo había llevado hasta ese sitio. ¡No! Ahora que todo acabó y ya no estamos atados por ese testamento, quiero hacer las cosas correctamente. Pronunció Si sus palabras con lentitud. ¿A qué te refieres? interrogó Nooniu más confundido por las palabras de su esposo. Si tomó aire pesadamente, insertando una mano al bolsillo interno de su abrigo. ¡A qué quiero darte lo que te mereces! pronunció Si, hincándose de rodillas frente al menor, sosteniendo una pequeña cajita carmesí. Nooniu Chahuarín, ¿quieres volver a casarte conmigo? Las palabras de Si salieron sincera y dulcemente de sus labios. Nooniu dio una sonrisa angelical para luego asentir con la cabeza una y otra vez mientras su esposo le colocaba el inmaculado anillo de oro. Cuatro meses después, la alfombra blanca que se tendía delante de él armonizaba perfectamente con su blanco traje, que lo retrataba perfectamente como la viva imagen de un ángel celestial. Sus pasos eran lentos y armoniosos acompasados correctamente con la música que acompañaba su marcha. Los rostros familiares y anhelados le daban la bienvenida con alegres sonrisas conforme su paso se acortaba para llegar al lado del hombre que lo había estado esperando por toda su vida. Su corazón latía descontroladamente, sus ojos permanecían abiertos de par en par, incapaz de dar un solo pestañeo frente a la celestial imagen que se aproximaba poco a poco hacia él, los días oscuros dejados atrás, las lágrimas y arrepentimientos enterrados en el olvido. Un nuevo día, un nuevo futuro, nuevas aventuras y nuevos retos por afrontar, una nueva vida en una ciudad que hundiría en lo más profundo los recuerdos de su primer encuentro para reescribir sus nuevas memorias llenas de sonrisas dichas de amor. El amor que dos personas estaban a punto de prometerse eternamente frente a ese bello altar decorado con flores blancas en todo el arco que combinaba perfectamente con las blancas sillas, las blancas mesas, la blanca vajilla y los blancos trajes de los invitados. Sí, una boda en blanco, blanco como la pureza de los dos corazones que estaban a punto de unirse, blanco como una hoja de papel en la que uno puede escribir y dibujar su propio destino, blanco como la paz que reinaba ahora en la mansión que años atrás oscureció bajo la sombra del abandono involuntario de su joven dueño. Sí, Pruppanich, te entrego uno de mis tesoros más preciados, prométeme que lo cuidarás y amarás más que a tu propia vida. Las palabras suaves y firmes del abogado de Ned se dejaron oír en el inmenso jardín de la mansión. Te prometo que lo amaré con cada partícula de mi ser, aseguró sí, recibiendo la mano de su joven prometido entregada por el pequeño abogado que no pudo evitar soltar una lágrima al dejar ir a la persona que en tan poco tiempo consideró como un hermano pequeño. La ceremonia fue pequeña y llena de muchas risas. Sí colocó el anillo dorado en la frágil mano de su joven esposo. Nunu hizo lo mismo cuando llegó su turno y todos los invitados aplaudieron soltando lágrimas de felicidad al ver a su joven amo finalmente casado como debió ser desde un principio. Supongo que es el adiós susurró Ned sus palabras conteniendo las lágrimas en sus ojos. No es el fin del mundo siempre podrán venir a visitarnos trató de consolar sí esperando porque su joven esposo saliera de la mansión para dirigirse al aeropuerto. Más te vale que lo cuides bien Cipro ya no estaré cerca para vigilar la salud de mi pequeño intervino James mientras su novio lo abrazaba por la espalda. ¿Terminaron con las despedidas cursis? se oyó la voz de Max a lo lejos quien se acercaba a prazo presuroso con los dos menores yendo tras de él. Finalmente Nunu alcanzó al lado de su esposo tomando su mano en un movimiento natural. Nuestro vuelo sale esta noche prométeme que estarás bien y si esta bestia te hace daño me lo harás saber inmediatamente se dirigió Ned a Nunu atrapando en un brazo asfixiante Ned aire pulmones no respiro exclamó Nunu a oídos del abogado de mala gana Ned tuvo que liberar a Nunu Hey deberían preocuparse por mí esta ciudad es nueva para mí creen que va a ser fácil vivir en Boston a partir de ahora se quejó sí con sus amigos frunciendo los labios en un bello puchero oh por dios eso es desagradable exclamó Max todos rieron al unisono quedando luego en completo silencio mientras el momento se acercaba bien Italia nos espera sonrió sí tomando las maletas de su joven esposo para colocarlas en el auto adiós Nunu vendré de visita en unos meses si tienes quejas de este tipo no dudes que lo pondré en su sitio sonrió Max despidiéndose de su amigo cuídate mucho y no olvides tomar tus vitaminas aconsejó James dándole un significativo abrazo al menor siempre podemos hablar en línea nunca podré tener un mejor amigo como tú se acercó Nat soltando unas lágrimas mientras los brazos de Nunu lo sostenían con más fuerza Nunu Nunu no resistió más y las lágrimas empezaron a recorrer por sus mejillas hey prepararé todo lo más rápido que pueda y las próximas vacaciones me tendrás por acá esto no es una despedida sino un hasta luego Ned rodeó el cuerpo del menor con sus brazos en un suave y cálido abrazo tenemos que irnos o perderemos el vuelo interrumpió si el momento con voz pausada Ned dejó ir al muchacho en sus brazos regalando una sonrisa desfalleciente gracias a todos gracias por todo lo que hicieron por mí gracias por sus cuidados y preocupaciones por favor vengan pronto a visitarnos Ned gracias por ser el primero en brindarme una mano amiga cuando pisé Bangkok por primera vez un mejor hermano no pude tener los ojos de Nunio se ahogaban en lágrimas mientras su esposo lo guiaba gentilmente hasta el auto los cuatro hombres que permanecían en la puerta principal de la mansión agitaban sus manos con amplias sonrisas en sus rostros despidiendo a la pareja que a partir de ahora sería feliz Italia sería el escenario perfecto para que la feliz pareja terminara por consumar ese amor que ya no tenía límites te amo Nunio te amo si un beso sincero dulce y apasionado terminó por sellar e iniciar la nueva historia de amor de amor de amor